¡Bueno, chicos! ¡Pues, what up! ¡Gentes, los que se creen de nuevo en un nuevo video de esta vuelta! ¡El Pokémon! ¡Plotino! ¡Soy Niloque! Y, chicos, os debo una explicación de por qué ayer no hubo video, ¿vale? Ayer no hubo video, básicamente, porque quería pasar el día con mis padres y con mi, bueno, con mi familia, ¿no? Con mi padre, con mi hermano, con mi madre, o sea que... Vale, que no hubo video porque me quise pasar el día libre, quise tomarme el día libre. De hecho, lo puse por Twitter, seguidme en Twitter para enterar de todas estas cosas. Yo lo puse por Twitter, así que, si alguno no lo ha leído, pues... Seguidme en Twitter para estar atentos a estas cosas. Que ayer vi comentarios que me preguntabais en el video de antes de ayer de por qué no había video, ¿no? Eh... ¿Por qué veo esto oscuro? No sé. En fin, el caso, eh... Y últimamente también estoy como acatarado, estoy... Acatarrado, ¿no? Acatarado. Acatarrado, estoy como... Me estoy poniendo malo. Eh... No entiendo muy bien qué me está pasando porque yo normalmente no soy de ponerme malo. De hecho, llevo muchos años sin ponerme malo. Y últimamente me estoy poniendo malo muchísimo. De seguido, sobre todo, de seguido. O sea, es una locura. Pero vale, en fin, vamos a continuar por esta calle Victoria. Eh... La cual, pues... Oye... Mmm... Tenemos que hacer y tal. Eh... ¿Puedo esquivar a este hombre? O esta mujer, no sé qué es. ¡Justo! ¡Paso y se da la vuelta! En fin. Así que eso, que lo siento si hay un nuevo video, pero... Pero que es que no tal. Él he veleado, ¿vale? Él he veleado a todos y hay un nuevo Pokémon del equipo. Ahora os lo enseñaré. Primero vamos a luchar contra este Torkoal Shiny. Con April creo que iba a ser suficiente. Ya veis que él le he veleado. O sea, él he veleado a todos. Garragón lo va a matar casi seguro. ¿Me permitís que he hecho un trago? Eh... He dormido tampoco también hoy. O sea, yo últimamente no sé qué me pasa. Duermo poco. Eh... No sé. O sea, ahora os cuento. ¿Qué preocupación? A ver, yo últimamente duermo poco. Eh... No estoy... Al cien por cien. No sé qué me pasa. Pero bueno, yo intento darlo a tope, ¿vale? En el video. Eh... Nada. Así que ya me perdonáis si estoy tomando algo de beber. Básicamente eso. Que estoy todo el tiempo como con ganas de beber. Y necesito ingerir líquidos. Y ya que he dormido poco, pues me meto eso entre pecho y espalda. Y así me activo un poco para el video, ¿no? Eh... Vamos a continuar. Eh... Hoy supongo que haremos la calle Victoria entera. No recuerdo nada de esta calle Victoria. De nuevo, llevo sin jugar este fantástico título mucho tiempo. Así que... Oye, esto es una putada. Porque si tienes un Pokémon sin treparrocas. No puedes salir de ahí, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, quiero decir... Vale, yo bajo aquí, ¿vale? Porque por allí sí que se puede bajar. ¿Vale? O sea, quiero decir... ¿Ves? Aquí no puedes saltar hacia allá. Por aquí no puedes saltar hacia allá. Y por aquí no puedes saltar hacia allá. Tú imagínate que no tienes treparrocas. Para salir por aquí. Porque claro, por allí sí que hay una escala. Supongo que se puede entrar aquí sin ningún problema. Sería una locura, ¿eh? Tendrías que saltar un Pokémon, supongo. Madre mía. Ya he gastado el repel. Vale, pues nada. Vamos a continuar. No sé si... Vale. Que os dejo con la intriga. El nuevo Pokémon es Milo 2. Lo he cambiado por Staraptor. ¿Por qué? Porque mirad la talla que tiene. 169 de ataque. Que realmente, pues... Pilar tiene más ataque. Maite tiene más ataque. Tiene más ataque especial Eric. Karni que tiene más ataque. Abril tiene más ataque. Pero en líneas generales... No tiene malas vidas. ¿Vale? De vida, pues no va mal. Tampoco nada de otro mundo. Pero, por ejemplo, tiene más que Kaneki que Eric. Que bueno, al fin y al cabo, pues no está mal. Que... Bueno, sí. Que Eric también, sí. Luego, pues... De defensas también lleva bastante bien. 156 de defensa. Bastante bien. Pero hacía un poco mal. Pero bueno, creo que es mejor Pokémon que Staraptor. ¿Vale? Creo que en líneas generales... Es mejor Pokémon que Staraptor. Y le he levelado a todos. ¿Vale? El máximo Pokémon que tiene el alto mando... O sea, Cintia es el 62. Así que le he dado como mucho 56. Más o menos está bien. 56. Y los Noxanis al 52. Para que pueda utilizarlos ahora. ¿Vale? Así que... De resto, guay. Para el líder... Para cuando lleguemos a la... ¿Cómo se llama? Uf, me saldrá. Para cuando lleguemos a... A Cintia. Intentaré tener... O sea, cambiar los ataques. ¿Vale? Porque tengo... Ataques como 3 para rocas. Que no me van a servir. Y prefiero... Por ejemplo, en este tengo... Golpe roca. Que aquí puede tener perfectamente un lanzallama. O sea, un... Yo que sé. Algo tipo... Algo de fuego. O un terremoto. O un rayo hielo. Que aún no sé qué puede tener este abrir. Porque ya sabéis que lo capturamos al nivel un poco más alto. Lo mismo en el recorte de movimiento. Le podemos enseñar algo. Así que de momento, este fuera. Y si no, ya os digo... Mínimo podríamos enseñarle eso. Cascada, por ejemplo. Que es mucho mejor que golpe roca. Pero hasta que no... Hasta que no pasemos todo esto. Que luego van a necesitar MTs y todo eso. Y me voy a arrepentir. Prefiero pasar, ¿sabéis? ¡Ay! Estoy malísimo, ¿eh? De verdad, estoy muy malo. Vale, por aquí vamos a hacer golpe roca. Y por aquí vamos a utilizar esto. Y esto de aquí es para pasar con la bici, ¿verdad? Hay que decir, tú esto lo echas para allá. Te montas en la bici. Supongo, ¿eh? No lo sé. A ver. Bici, usar. Ole, vale, pero... Ahora. Espérate. A eso. A eso es lo que tenía que hacer. Vale, vale, vale. Y ahora por aquí... Vale, por aquí hay que tener cuidado de no ir muy rápido, ¿vale? Porque aquí lo que queremos es... A ver, Serval... Me da igual, ¿vale? Aquí lo que queremos es pasar por aquí para coger... Oye, es que odio la bici a muerte, de verdad. La odio a muerte. No me gusta nada. Nunca la he usado y vamos... Ahí está. Ahora. Y es como que además, ¿no? Cuando vas rápido... O sea, cuando haces el salto este... Pero un momento... Es complicado, ¿eh? Justo de repente he dejado de hacer efecto. Me cago en la leche. Venga ya, tío. O sea, quería hacer el salto para enseñaros lo de que está... Lo de que se pone... A ver, vamos a... Por más repel, vale. Es que quiero enseñaros lo de que se pone a... Eso, a caballito, ¿veis? Mirad. Eso en el salto se va a ver mejor. Mirad como a caballito. ¿Lo veis? Que iba a caballito. Bueno, en fin. No, tampoco... Creo que tampoco se ha enseñado nada del otro mundo. Pero, oye. ¿Podríamos quitarnos la... 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 Bici, por favor? Gracias. Vale, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Esto es facilito. Tampoco se han complicado la vida. Y... Casi que lo prefiero. Porque yo soy... Para estas cosas soy un muerto. O sea, no sé hacerlo. O sea, me refiero a no sé hacer. Vale. Es que ha suena muy mal, la verdad. Vale. Ursaring. Nada. Garra Dragón. Ehm... Hercross. No tengo nada tipo fuego, tío. O sea, sí, Eric tiene lanzallamas. Es verdad que Eric tiene lanzallamas. Pero físico no tengo nada. Y Lucario es lo mismo. Lanzallamas de Eric y muerto. A la pa' tu casa. O sea, vale. A ver que por aquí... Nada, vale. Por aquí se vuelve. Perfecto. Y por aquí... Simplemente giro esto por aquí. Ya lo he hecho mal, ¿ves? Ya lo he hecho mal. Ay, señor. Señor. Vale. Tenemos que volver. Porque, claro. Como lo he hecho mal, tenemos que hacer que se reinicie esto. Así que vamos por aquí. Y ahora sí que sí. Ahora creo que sí que sé cómo es, ¿vale? A ver, esto va aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Perfecto. Vale. Y el de aquí va a ser este aquí. Damos la vuelta. Rompemos esto con golpe roca. Y empujamos para allá. Vale. Perfecto. Golpe roca. ¿Y este es obligatorio? Sí, es obligatorio. Qué pesadilla, ¿eh? De verdad. Qué pesadilla. Vale. Quécleon. Quécleon agarra a dragón y muerto. Timo 23 de abril. Cadabra agarra a dragón y muerto. De hecho, puede haberle hecho Pygmy Seed incluso. Pero bueno. Da un poco igual. Vale. Vamos a meter a Pilar. Aquí. A darle caña. Porque es el único que está a menos nivel que el resto de Pokémon. Y aquí veo ahí un señor. Eh, pues yo ya... Vale. Empujo para allá. Vale. Este no es obligatorio. Perfecto. Perfecto. Vale. No es obligatorio. Menos mal, ¿eh? Uh, menos mal que no es obligatorio. Vale. Venimos por aquí. Bajamos por aquí. De repente ha dejado su efecto. Madre mía. Podrían hacer un... Un increíble ultra mega repel. ¿Sabes? Para que no... Para que no cabe nunca. Porque madre mía. Vale. Otro que más de obligatorio. A ver qué dice. Dice... Mi Pokémon sabe karate. Te aviso. Es muy bueno. Ya veremos. Ya. Karate Kajimi. Wishing. Vale. Pues, escúchame. Voy a hacer un terremoto. Distorsión. Soy tipo dragón. No me debería hacer mucho. Soy tipo dragón. Pero... Nada. Que va. Me esperaba menos. También te digo. Pero bueno. Al fin y al cabo es distorsión. No es un Pokémon. Creo que es un ataque de 100 de potencia. Hay un terremoto y ese Wishing. Vamos. Se va para el suelo. Tres veces se va para el suelo. Vale. Perfecto. Continuamos. Tengo miedo para la Liga Pokémon. Porque puede ser... Puede ser que tengamos suerte. Y la Liga Pokémon sea tipo la que tuvimos en la Esmeralda. Que tuve mucha suerte con los Pokémon y no fue nada interesante. Pero... Y lo mismo en esta. Me salen 20 legendarios en la Liga Pokémon y la tenemos liada. Entonces, claro. Yo no quiero perder en ningún... ¿Qué le hago a este? Tengo que cambiar. No le quiero hacer. Eh... Claro. No sé si qué le hago, tío. ¿Qué cambiamos? A Abril le hago Garra Dragón. O aseguro... Vamos con Abril, sí. No sé qué va a decir. Ah, sí. Bueno, que tengo dos vidas, mala vida cero. Y espero no perder ninguna vida todavía. ¿Está jugando aéreo? Juego con esta, pa' favor, tío. Vaya lechón me ha metido, eh. Velocidad extrema. Oye. Esos son ataques de recuaza, eh. Esos son ataques de recuaza. Velocidad extrema lo aprende, recuaza. Vale. Hazle Garra Dragón y mátalo. 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 No tiene buena defensa, recuaza. No puede aguantarlo. Ahí está, pasó casa. Le pasa mal, eh. Joder, estoy malísimo, de verdad, eh. Estoy muy malo. Vale. Eh... Venomoth. Venomoth vamos a sacar a... A Eric que le haga... Danza Llamas y fuera. Y Fibas. Ya continúo que le haga... Yo qué sé. Sur. Si es que iba a morir. Digo a lo que le dice que iba a morir. Vale. Eh... Tenemos a Pilar a mitad de vida casi, pero bueno. Yo creo que aguanta de momento. Cascadas seguimos teniendo con... Eh... Maite. Vamos a coger la Poké Ball de aquí. Uy, creo que es... Es por allí, puede ser. No lo sé. Yo quiero coger la Poké Ball de aquí, simplemente. Defensa férrea. Me esperaba... Yo qué sé, tío. Me esperaba una hiperpoción, la verdad. No te voy a negar. Aunque ahora mismo me sirven de poco, ya. Yo entro Pokémon fuertes y los hago todavía más fuertes. Voy a darme a entrenarlos. No te creas tú que me apetece. No te creas tú que me apetece Venomoth. Eso es un Pokémon fuerte, de verdad. ¿De verdad tú crees que eso es un Pokémon fuerte? Tierra viva. No es mal que es un Venomoth, tío. Grimer, Lago Terremoto y para su casa. Ahora. Venga, lo estoy pasando rápido porque quiero llegar ya a la Liga Pokémon. O sea, no... No quiero... No quiero entretenerme tanto aquí. Ah... ¿Me estoy prendiendo algo? Uy, casi, casi me voy. Casi me tiro para allá. Vale, supongo que no me estoy prendiendo nada, ¿no? Cabe victoria. Fuuu. Tiene pinta de ser larga, pero larga, ¿eh? Tiene pinta de ser muy larga. Vale, aquí... Joder, de verdad con los máximos repelentes, ¿eh? Este hombre, ¿qué quiere? ¿Qué dice? Déjame evaluar. Déjate la Liga porque cuando veas encontrarte con estos... ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Déjate la Liga porque cuando veas concentrarte solo en eso. ¿Qué está ahí? Moltre es dentro. No tengo ni idea de preguntas. No tengo, vamos... Ni idea tengo de qué hay ahí dentro. No me acuerdo, básicamente. Si me acordase, pues... Hueso raro. Si me acordase, pues lo sabría, ¿no? Pero como no me acuerdo qué hay ahí dentro... ¿Vale? Siguiente. El abuelete este. A ver qué me dice. Madre mía, si parece... Parece el de Pecor. El de la... El de la esmeralda, tío. Puedo sentir en tu equipo el Pokémon. Confía plenamente en ti. ¡Ah! Tu Pokémon y tú sois sensacionales. Vamos, en fin, la hipotenusa. Tío, de verdad, ¿eh? Me está costando comentar este gameplay... Fantástico. I've heard there was a secret chord That David played and it pleased the Lord But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, The minor fall, the major lift, The baffled king composing Aleluya, 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 aleluya. Eh... ¡Pilar! ¡Pilar! ¡Pilar, Pilar, Pilar! ¡Pilar! 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 ¡25 PS! ¿Lo que hace, hippie colgado, teniendo danza pétalo? Maiteena, cambia, combio. Hombre, ya lo que se va a cambiar. Pero has cambiado de una manera... O sea, vamos, Kaneki te va a soltar Kaneki. Un puño de hernaje, no vas a querer los dos. Qué bonitos maiteenas hay, ni tío. Pues mirad que todo este evento que han salido en Pokémon 1 han salido cientos de miles de pochienas. Pues no he pillado ni un shiny, tío, de pochiena. Ya tenía uno, menos que tenía uno ya. Y no le evolucionaba a Maiteena porque yo tenía la familia. Pero... Moltres. Eh... Tiene avalancha a Milo, ¿verdad? No. Tiene a Lut. Puño y oro y a Lut. ¿Por qué tiene puño y oro y a Lut? Vale, tenemos a Coca-Cola con Milo. Eh... Podemos tirar de Milo, ¿eh? Podemos tirar de Milo porque tiene a Coca-Cola. Y creo que con a Coca-Cola podría hacerle bastante daño. Además que ya sabéis que tiene la llovizna. De hecho, esto tenéis que ver... O sea, si veis la serie desde el principio sabréis que el primer Milo también tenía llovizna. De hecho, creo que murió por culpa de una llovizna. Porque se puso a llover y le hicieron cascada o sur. No sé, hicieron un ataque de agua y claro, como estaba lloviendo encima, pues tú imagínate. Es lo malo de Milo, pero bueno. Vale, estupendo. Fantástico. Increíble. Eh... No, obviamente, por supuesto. Vamos a cambiar a pilar de primeras. Vamos a poner... Vamos a meter a... A Maite de primera, yo creo. Que ya es hora de levelearlos al 57. Eh... Vale, por aquí no puedo, pero por aquí sí que puedo subir. Vale, a ver dónde me lleva esto. Claro, esto me lleva al mismo sitio, ¿verdad? Ah, no. Mmm... Oh, qué mal se dan estas cosas. Vale, creo que sé cómo es. Es así. Así y así, vale. Joder, es que se me dan... Se me dan al voloto, tío. Las MTs de este juego, o sea, las MTs que me han tocado en esta serie son asquerosas todas. No sirven ninguna para nada. Os lo juro, eh. O sea, tengo dos buenas, creo. Y ya está de 100 que hay. Vale, y por aquí supongo que subimos. Y otro combate, obligatorio. Los mejores entrenadores se reunieron en este lugar. Yo diría que es el sitio perfecto para entrenar con la élite. Bueno, si tú lo dices, colega, con tu Swine Up. Es que me hace gracia porque dicen estas cosas. De hecho, me pasó un colega el otro, eh... El vídeo antes de ayer, en el que luchamos contra líderes del gimnasio. Dice, aquí va mi... Mi as en la manga o algo así puso. Y sacó un paras. Un paras. Estuvo todo el combate sacando cosas buenas. Y dice, mi as en la manga y sacó un paras. Y fue como, pero... No me di cuenta. Y ahí me lo dijeron después. Y claro, me reí. Obviamente me reí. Vale, supongo que no lo va a matar porque está lloviendo. Es posible que no lo mate, ¿verdad? Es posible que no lo mate. Sabía que no lo iba a matar. Bola hielo. Tiene bola hielo, tío. Vamos a darle cascada y juega, tío. Bola hielo, tío. Es que tiene bola hielo, tío. Tengo que tener un cuidado con los Pokémon que puedan tener... Vamos con... ¿Qué ha dicho? Shiftry. Vamos con Kaneki. Tengo que tener un cuidado con los Pokémon que puedan tener... ¿Cómo se llama? Cosas tipo hielo. En serio, eh. O sea, tengo que tener un cuidado que flipas, tío. O sea, una ventisca revinta... ¿A todo mi equipo? Es que literalmente la ventisca mata a todo mi equipo. Menos a Eric. Eric y Kaneki son los únicos dos que podían aguantarlo. Más Eric que Kaneki, yo creo. A ver. ¿Quién tiene más defensa? Este tiene... 103 y 98. Pues no sabría decirte. Porque ventisca es físico o especial. La verdad es que no me acuerdo. Si es especial, Kaneki lo aguanta de sobra. Si es físico, no lo aguanta ninguno de los dos. Ya lo digo yo. Entonces... Es complicado. ¿Vale? Pues ya está. Ya hemos llegado. ¿No? Llega Pokémon. De repente... Joder, macho. De susto me he pegado. Eh... ¿Hay una batalla contra el rival? ¿Ahora? Pregunto, eh. No lo sé. ¿Por qué? Porque la Liga Pokémon suena como un Cerro Pokémon. Si es una Liga Pokémon, tío. ¿Qué voy a decir? Es una Liga Pokémon porque suena como... No sé. En fin. Vale. Pues... Eh... Vamos a prepararnos ya para mañana. ¿Vale? Vamos a prepararnos para mañana. El equipo que tenemos, pues no va... No está nada mal. Es con el equipo que vamos a ir. ¿Vale? Es con el equipo que vamos a... A luchar. Porque realmente... Realmente... Dudo mucho que un Espion sea mejor que cualquiera de mis Pokémon ahora mismo. Sainis, eh. Ojo. Sainis. Porque si pudiese meterlo por Milo, lo metía por Milo, ¿sabes? Pero no puedo. Eh... Pilar me da seguridad en cuanto a que solo tiene una debilidad. Eh... Que es... Bueno, tiene varias debilidades. Pero por cuatro solo tiene una, que es la planta. Y el agua, que es por cuatro, también tiene debilidad. De que absorbe agua. Entonces... Tal. Pero bueno. Voy a soradar fuerte en tres. Dos. Se me ha pasado. Se me ha pasado el turnudo, ¿vale? Entonces, vamos a prepararnos, ¿vale? De primeras. Eh... En botiquín, ¿vale? Tenemos bastantes cosas. Pero, como ya sabéis, las reglas de la Liga Pokémon son que yo puedo comprar ahora restaurar a todos, hiperpociones, puedo comprar de todo, ¿vale? Entonces, vamos a hacer dos cosas, ¿vale? Primero, vamos a venir aquí, comprar, y vamos a comprar, eh... Máxima poción, no hace falta. Vamos a comprar hiperpociones, vamos a comprar... Treinta hiperpociones. Restado todo, vamos a comprar otros treinta. Yo diría. ¿Vale? Restado todo treinta. Revivir no puedo, porque obviamente, por mucho que yo... Eh... O sea, yo... A ver. Está en la descripción, ¿vale? Las reglas. Pero, os lo cuento rápidamente. Si fuera de combate, entre combate y combate, puedo curar a todos mis Pokémon. No puedo revivir, ¿vale? Si muere un Pokémon, lo he perdido. Pero sí que puedo curarlos fuera de combate. Como si fuese un centro Pokémon, pero con máximas pociones y esas cosas, ¿vale? Luego, eh... Lo mismo. Si me lo queman y todo, también puedo curarlo fuera de combate. Dentro de combate, solo puedo usar un restaurar todo cuando el... El... El que... Vaya, como... Si el rival utiliza un restaurar todo. Es decir, si un rival... Si el rival utiliza restaurar todo, yo puedo usar restaurar todo. Si no, no puedo, ¿vale? Espero que eso quede claro. Y vamos a comprar curas totales. Vamos a comprar... 20. Por el que dirán. Y en principio ya. ¿Y este de aquí qué vende? Joder. Balls. Aquí. Aquí balls. ¿Vale? Pues nada. Fuera. Me voy. Vale, entonces. Para aprovechar un poco el episodio, que aún nos quedan unos minutejos. Y no quiero dejarlo aquí así, porque sí. ¿Quién tiene vuelo? Nadie, por supuesto. Por supuesto nadie tiene vuelo. Como no quiero enseñárselo a nadie, porque luego tengo que... Voy a tener que... Voy a tener que ir luego a... A... ¿Cómo se llama? A... No me saldrá el nombre, tío. No me va a salir. No me va a salir. A... Olvida movimientos, ¿vale? Tengo que ir. Auxilio. Me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Remix. Pero no te voy a servir. Vas a enfrentar el juego, ¿verdad? Yo también estoy aquí por eso. Luchamos para ahora que... ¿Pero por qué ahora? ¿Pero por qué ahora? ¿Qué ha dejado a Milo? Sudobudo. No sé quién tengo de primeras. Pero que yo estaba planeando otras cosas ahora, Pilar. Lo hago terremoto, ¿eh? La que me ha liado. La que me ha liado en un momento, pero se pasa por el 20 veces y... Se está riendo de mí este juego, ¿eh? Se está riendo de mí. Se está riendo de mí. Machoke. Kaneki. Kaneki que le haga... Eh... Realmente me hace falta, porque quiero decir... Es un machoque. Con un lanzallamas lo mato, creo. Pero es que... Prefiero ya asegurar. Ha tenido el 47. Yo qué sé. Creo que el nivel máximo de este hombre va a estar al 52 o así. O sea, que tampoco tengo que tener mucho problema. Entonces tendría que preocuparme mucho. Más me preocupa ese agron que va a tener. En principio tendría que tener un agron. Wailmer. 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 Kaneki. Kaneki con hoja aguda. Kaneki con hoja aguda creo que va a ser suficiente. Estoy como muy lejos ahora de repente, ¿no? En el... No sé. Vale. A ver, hoja aguda lo va a matar de un golpe, seguro. Quiero decir, es Kaneki. O sea, no... No cabe la posibilidad de que no lo matase de un golpe. Agron. Aquí está. Voy a hacer una cosa. ¿No era Saini el agron este? Substituto. A ver qué me hace. Vale. Esta es la... La... Lo que... Guas tóxicas. Qué cabrón. Vale. Pues tengo que ir ya con... Con Kaneki todo el combate. Yo creo. En principio no debería costarme, tío. Quiero decir, tengo un muy buen equipo. Y ese agron... Vamos. Después de un agronaje lo va a matar seguro. ¿No? ¿Me lo mata? A ver, tiene buena defensa agron también, claro. Guas tóxicas. Claro, ahora me ven a cargarme mi intención. Qué cabrón. Puede de un agronaje. Digo, por si acaso utiliza... He restado todo o algo de eso. Que es muy capaz. Lo veo muy capaz de este hombre. A la pato casa. ¿Qué más? Ampharos. Voy a continuar por tema de que tengo las puas y no quiero cambiar de Pokémon. Ampharos, tío. Cabezazo Zen. Por los Loles. Debería de matarlo, tío. Quiero decir... Al fin y al cabo... Si no lo mata... Lo voy a dejar cerca de... Castigo. Eso no me hace daño, castigo. Se ha debilitado. Otro casado Zen y su casa. Castigo. ¿Por qué me ha hecho tanto daño? O sea, al fin y al cabo... Castigo... Es siniestro, ¿verdad? Y yo soy... Lucha psíquico. O sea, soy lucha. Al fin y al cabo debería ser neutro. No sé. Epotenusa. Honscrow. Aquí tengo que cambiar, tío. Vale, no voy a cambiar. Voy a continuar. Bueno, voy a continuar. Joder, Honscrow. Qué bonito. Sustituto. Soy muy rápido. A ver qué me hace. Buena baza. En principio no debería de... Sí, tío. Claro, tiene esta para favor y tiene mucho ataque ese Honscrow. Vale. Eh... Voy a meter a Maite, que es volador, y las puas tóxicas no le afectan. En principio. Creo que no, ¿verdad? Porque al ser volador... Va volando y no debe de afectarle. Se pone a llover. Buena baza. Vale. Este Honscrow me va a dar... Cascada. Voy a aprovechar el tema de que está lloviendo para hacerle mucho daño. Dime que no ha matado un golpe. Tiene muy malas defensas ese Honscrow. No tiene defensas ese Honscrow. Vale. Uf, buena baza. Vale, que haga buena... Vale, vale. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está. Ya está, tío. Es que tenía un problema aquí. Tenía un problema aquí. Y es que llega a tener algo tipo hielo físico y me rivienta ese Honscrow. Me destroza ese Honscrow. Pero vale. Bien. Supongo que esta derrota significa que aún no puedo enfrentarme a la Liga Pokémon. Vaya, pero... Pero ya verás. Daré más fuerza hasta que consiga llegar a la Liga Pokémon. La recelación de los Honscrow. El campeonato será vivo. Ardi, mejor que no pierdas contra nadie. Hasta bien derrote. Pues... ¿Qué quieres que te diga? Yo tenía pensado hacer otra cosa completamente diferente. He ganado el combate con un Pokémon menos. Porque obviamente a Boku no podía meterlo como atacante. O sea, no podía meter a Boku yo. Así que nada. Al final lo que quería hacer no lo he hecho. Así que nada. Lo haremos en el siguiente episodio. Probablemente... Lo haga algo rápido. Es decir, lo que haré en el siguiente episodio será... Los primeros 5 minutos. Como muchos 5 minutos. Lo emplearemos para cambiar ataques. Para olvidar ataques. Para... Hacernos una buena estrategia. Y de hecho todo eso lo tendré pensado para que sea todo muy rápido. Se va a apagar la grabación. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.